Música Los saluda Paco Macías Hoy vamos a recordar a María Toulas a decir de muchos una de las mejores actrices mexicanas del siglo XX Su consagración definitiva fue sin duda a través del teatro aunque también apareció en cine y televisión Su figura tuvo claroscuros Era una mujer con un gran vacío en su vida que ni la fama ni el reconocimiento lograron llenar Quienes la conocían decían que sufría en silencio que su alma estaba atormentada como en el caso de las también hermosas Miroslava y Pina Pellicer a quienes mencionaré brevemente por la similitud de los dramas en sus vidas Los personajes melancólicos que interpretó María Toulas revelaban de alguna forma el misterio que rodeó su destino Acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra Hablar de María Toulas es evocar el teatro en México durante la década de los años 40 cuando el arte dramático era impartido en la prestigiosa escuela fundada por Sekizano María fue moldeada en las artes escénicas por el famoso maestro japonés Fueron muchas las obras donde recibió sonadas ovaciones a partir de Sirano de Bergerac en la que hizo su debut en 1940 ocho años después María se consagró en el escenario por ser la primera actriz en interpretar en México a Blanche Dubois en la obra Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams su actuación fue magistral al igual que la del actor Wolf Robinskis con quien trabajó en otras obras como La Fieresilla Domada y El Oso de Anton Chekhov María y Wolf era considerada la mejor pareja artística de los foros teatrales Aunado al talento escénico de María los cronistas teatrales elogiaban también su encantadora belleza su cabello rubio y ojos azules heredados de su padre inglés petrificaban al público su madre era de origen mexicano de hecho fue en la ciudad de México donde María Touglas Molina vio la primera luz el 22 de junio de 1922 el cine la llamó en la flor de su juventud compartió el set de rodaje con grandes luminarias en la gloriosa época de oro del cine mexicano filmó filmó 29 películas en 30 años de carrera artística debutó en 1943 con Tentación dirigida y protagonizada por Fernando Soler y Gloria Marín después vinieron otros interesantes roles fílmicos como El monje blanco alado de María Félix y por la que Touglas recibe su primera nominación al Ariel por mejor coactuación femenina se dijo que María se sentía decepcionada porque no le dieron las oportunidades a las que aspiraba en el cine en la mayoría de las películas donde figuró fue actriz de soporte aunque hubo algunas cintas donde su trabajo fue ampliamente reconocido como La Dama del Alba con Emilio Tuero y Marga López y con la cual consigue su segunda nominación al Ariel por mejor actriz de cuadro también tuvo significativa presencia en la película Rosauro Castro con el inolvidable actor Pedro Armendariz su tercera nominación al Ariel por mejor coactuación femenina fue por la cinta La Ausente estelarizada por Arturo de Córdoba y Rosita Quintana todas estas cintas fueron realizadas en la década de los años cincuenta donde María fincó la mayor parte de su quehacer cinematográfico su última aparición en cine fue en 1971 en Los Corrompidos con un excelente reparto María Touglas no le hizo el feo a la televisión desde 1959 dirigió su presencia hacia la pantalla chica a la cual sedujo sin mayor esfuerzo en diez producciones dando vida a controvertidos personajes en magistrales elencos como En la Gata dirigida por Arturo Jiménez Pons ha llegado un extraño que fue un éxito radial y en revista así como Yesenia con las bellas actrices Fanny Cano y Alicia Rodríguez y que decir de El amor tiene cara de mujer que petrificó al público en sus hogares y aunque su incursión al mundo de los teledramas fue severamente cuestionada por críticos teatrales María siempre se distinguió por su buena disposición a hacer telenovelas siempre y cuando el argumento lo ameritara En sus últimos años María Touglas se dedicó a la docencia fue una excelente profesora de actuación y dicción en instituciones como la ANDA y la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México pero detrás de ese carácter María era una mujer muy insegura con muchos problemas personales se le dio por última vez en 1973 en la telenovela mi primer amor antes de acabar trágicamente con su vida en diciembre del mismo año esa serie estuvo esterilizada por Raúl Ramírez y Sonia Furio María frecuentemente entraba en crisis nerviosas y se deprimía de repente decidió retirarse del escenario sus amigos como Héctor Gómez estaban preocupados por su salud mental la vigilaban muy de cerca María había comenzado en silencio un sendero de tristeza sin retorno lograron salvarla tras el primer intento de privarse de la vida se alejó del mundo pareciera haberse convertido en un fantasma su lejanía evidenciaba que ya no tenía ganas de vivir se dijo que cuando María despertó en la clínica de la anda después de aquel primer intento fallido estaba desconcertada sólo a ti no abalucear algunas frases incoherentes entre las que se alcanzó a escuchar ¿por qué no me dejó morir? y fueron justo las palabras que dirigió angustiada a Dolores del Río en una dramática escena de la película La Casa Chica ese episodio me recuerda también las últimas horas en la vida de Pina Pellicere parecía que la joven actriz presagiaba su fin las coincidencias no podían ser más inquietantes el último programa de televisión donde actuó fue Pacto de Medianoche teleteatro transmitido en vivo el 12 de noviembre de 1964 en esa obra Pina interpretaba a una muchacha que pensaba huir del mundo una noche de invierno y escribía una carta Manolo Fábregas hizo el papel de un hombre fantástico que la disuadía de aquella fatal determinación durante los ensayos el actor relató que Pina se mostró sumamente nerviosa la tenía que calmar porque se daba cuenta de que le temblaban las manos y sudaba mucho a veces los presagios son desconcertantes Pina Pellicer emprendió su viaje sin retorno cuando la soledad y la depresión apagaron su vida el jueves 10 de diciembre de 1964 pocos días después de aquel programa de televisión parecía dormir plácidamente esa tarde en su departamento de la colonia condesa había una carta y un gran misterio acerca de su viaje sin retorno al igual que en su personaje esa soledad y depresión la sufrió también en carne propia María Toglas comenzó su sueño eterno el 17 de diciembre de 1973 un frasco de barbitúricos logró abrir definitivamente la puerta falsa a su trágico destino se escribieron verdades a medias acerca de su penoso final al igual que en el caso de Miroslava Stern y que se convirtieron en mitos y leyenda los escenarios fueron similares los bellos ojos azules de María Toglas parecían mirar fijamente la fría habitación tal como los de Miroslava que quedaron entreabiertos hacia su ventana como contemplando la calle Kepler de la colonia Ansures aquel 10 de marzo de 1955 al igual que Miroslava mucho se comentó acerca de tormentosos capítulos amorosos en la vida de María Toglas con personajes de medio artístico así como del ambiente empresarial y de la política fueron amores prohibidos María estaba en busca del amor un amor que la protegiera de sí misma sentía abandono y soledad María era una mujer frágil presa en una mente caótica frecuentemente entraba en crisis hay quienes también aseguraban que saberse casi ciega había detonado la gran depresión que la aniquiló otro mito acerca de su deceso versa en dirección a lo dicho por el actor teatral Luis Jimeno quien responsabilizó indirectamente a C. Kizano por el borrascoso método al que María estuvo sometida durante los ensayos de un tranvía llamado deseo el famoso sistema Stanislavski consistía en sentir la emoción sin dejarse dominar por ella a la actriz pareciera habersele partido el alma ante tan extenuante trabajo escénico fue sin duda en el teatro donde María Touglas logró sus mayores triunfos la crítica especializada la consideró a la altura de figuras como María Teresa Montoya Virginia Fábregas María Conesa Esperanza Iris la luz que irradiaba ha permitido que su recuerdo prevalezca en la memoria del público a medio siglo de su desaparición cuando decidió apagar su estrella con apenas cincuenta años de edad convirtiéndose en una legendaria diva de México María Touglas fue una mujer muy hermosa vista desde cualquier escenario no cabe duda que transmitía un gran dramatismo ingresó a la mitología de las grandes estrellas con quienes brilló en escenas como las que mostraremos en la siguiente galería y hasta aquí esta historia hasta la próxima amigos chau chau en la chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.